durante casi 300 años gobernaron el imperio terrestre más grande de la historia el doble de grande que el imperio romano de César más duradero que el de Napoleón tan impactante para el mundo como el de Alejandro Magno son los mongoles la furia que se desata como una tormenta desde las estemas a principios del siglo XIII los mongoles son pioneros de un estilo de guerra sin paralelo en astucia y crueldad tan revolucionario que todavía inspira a los estrategas militares de hoy barriendo al este y al oeste destrozándolo todo a su paso hacen temblar el viejo orden mundial y alteran el curso de la historia bárbaros mongoles a finales del siglo XII con Europa sumida en la edad oscura hay dos culturas que fijan el nivel de la civilización humana los estados islámicos de Persia y Asia Central y más lejos hacia el este un trío de reinos fabulosos en China entre ellos se extienden vastas e inhóspitas llanuras las estepas euroasiáticas aunque las estepas son imponentes no están vacías hay tribus nómadas los tártaros, los mongoles y otras que sobreviven como pueden mongolia es uno de los lugares más fríos del mundo con temperaturas de 35 grados bajo cero la mayor parte del año hay que luchar contra la naturaleza es una vida sin margen de seguridad en 1175 los tártaros reavivan un viejo conflicto con los mongoles las dos tribus tan parecidas en estilo de vida y creencias están amargamente enfrentadas por antiguas rivalidades un ciclo interminable de alianzas, traiciones y venganzas atrapados en sus propias luchas ignoran a su enemigo común los ricos y poderosos chin del norte de China la política de la dinastía chin con mongolia era la de dividi vencerás los chin usaban a los tártaros para atacar a otros grupos y tribus nómadas que se habían hecho demasiado fuertes o amenazantes los chin percibían sabiamente que los pueblos de las estepas no les molestarían mientras estuvieran ocupados unos con otros es en esta época de tensiones en la que surge en el siglo XII el gran conquistador mongol Gengis Khan pero no viene de una familia de reyes o príncipes sino que es huérfano de padre y se enfrenta a la muerte con su familia en las áridas estepas el nombre de pila de Gengis Khan es Temujin el trabajador de hierro le encaja bien su vida requería una voluntad de hierro en 1175 cuando apenas tiene 9 años su padre, jefe del clan es envenenado por los tártaros el padre de Gengis Khan había sido un prometedor jefe de clan si hubiera vivido quizás se había convertido en el siguiente Khan de los mongoles pero en cuanto murió envenenado las viudas del anterior Khan hicieron que los mongoles abandonaran a las viudas del padre de Gengis como resultado Gengis Khan fue abandonado en la estepa con su madre abandonada con sus hijos la madre de Temujin le hizo un único encargo vengarse creció nos imaginamos con un fuerte instinto de venganza era el hijo de uno de los principales jefes de clan que había obtenido victorias donde otros jefes habían sido derrotados pero la habían abandonado eso le creó un sentimiento de amargura muy fuerte un sentimiento de que el mundo no funcionaba como debería durante 30 difíciles años Temujin lucha para unir a su clan y obtener el título de Khan gran jefe aprende a confiar en los que le demuestran lealtad en el combate y sospecha de todos los demás con 40 años se ha convertido en un jefe de clan de gran talento se trata de un hombre como Alejandro como Hitler con un carisma inmenso que hace que la gente le siga por la fuerza de su personalidad una vez unificada su tribu en 1196 Temujin se dedica a su segunda tarea vengarse de los tártaros su táctica era enteramente a caballo e incorporaba todas las técnicas que se puedan suponer por ejemplo técnicas aprendidas de la caza que empleaba como táctica en la batalla a menudo fingía la retirada atrayendo al enemigo para rodearlo y después engullirlo había elementos en sus tácticas que recuerdan a los de la blitzkrieg guerra relámpago alemana lo que destaca en el caso de Temujin de Gengis Khan es su reorganización de la sociedad eso ha de considerarse una de sus aportaciones más importantes no solo innovaciones militares sino también sociales coge la antigua estructura tribal de los mongoles centroasiáticos y la refunde a su propia imagen rompiendo las antiguas lealtades tribales pero manteniendo el poder de la caballería tribal se puede afirmar que prácticamente en todas las batallas que lucharon los mongoles eran sustancialmente inferiores en número a sus enemigos pero eran mucho más móviles porque tenían muchos caballos y eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos con unos pocos ataques por eso lo primero que pensabas cuando peleabas contra los mongoles era que parecía que estaban en todas partes a menudo se acercaban en una única hilera y de repente se dispersaban y reaparecían rodeándote por todas partes era realmente molesto la combinación mongola de equitación magistral y estrategia táctica sobrecogía a sus enemigos en menos de dos años los tártaros son prácticamente borrados de la faz de la tierra solo queda su nombre y son los primeros de muchos porque Temujin ha diseñado para su ejército la caballería ligera más brillante que ha conocido el mundo y se venga de los tártaros del pueblo que les había causado tantos infortunios a su familia y a sus familiares y cuando finalmente los derrota cuenta la leyenda que hizo que ejecutaran a todos los que fueran más altos que el eje de un carromato así que aniquila a esta tribu el ambicioso jefe es un hombre religioso venera la jerarquía natural que contempla a su alrededor la tierra es sagrada los ríos son sagrados pero encima de todo está el cielo el protector de los nómadas para Temujin los asuntos humanos deben reflejar esa jerarquía y un hombre debe estar por encima de todos los demás a Temujin no le cabe duda que el destino le ha elegido a él como jefe creía que pertenecía a un linaje celestial con un destino ¿por qué? porque cuando se consigue la victoria en la batalla es porque así lo decide el cielo Dios el Mokhatenga el cielo o Dios eterno del que Gengis Khan creía que dependía todo las victorias en la batalla y todos los éxitos y fracasos del mundo en 1206 un consejo de jefes de tribus de la estepa aclama a Temujin como jefe universal o Gengis Khan ahora se dispone a conquistar al resto del mundo y a labrar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros impulsado por la venganza del asesinato de su padre y legitimado por el instinto de su propio destino en 1206 Gengis Khan emerge de la oscuridad hasta el borde de la dominación mundial es el máximo jefe el Khan de todas las inquietas tribus nómadas de las estepas su pueblo lleva una vida difícil en un ambiente brutal es una sociedad en perpetuo movimiento están preparados para levantar el campamento en cualquier momento ¿qué nos dicen de este pueblo las tiendas en las que viven? tienen una estructura de caña y fieltro atados o cosidos a paneles individuales de caña que pueden montarse y desmontarse en 15 minutos el interior de las yurtas era increíblemente oscuro y estaba lleno de humo porque solo tenían un agujero en lo alto y otro para la puerta y la puerta siempre se orientaba al sur porque los mongoles tenían la superstición de que las buenas noticias llegaban del sur había fieltros en el suelo fieltros en las paredes todos muy oscuros e impregnados de humo ¿qué quemaban? no hay madera en la estepa pues estiércol y el humo también estaba impregnado de ese olor animal este sistema de subsistencia forjó el carácter de Gengis Khan y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión es indicativo de la importancia del papel que jugaban y que siguen jugando las mujeres mongolas tienen un papel educativo fundamental a causa de esta etapa de su vida Gengis Khan estará siempre muy unido a las mujeres a su esposa y a su madre son figuras muy prominentes en su vida y las dos estarán representadas de forma relevante más tarde de hecho cuando Gengis Khan distribuye su territorio y sus soldados entre su pueblo ambas mujeres reciben parte de ese dominio la mujer es quien mantiene unida a la familia hacia el año 1206 el dominio de Gengis Khan sobre las estepas es indiscutible ahora dirige su venganza hacia los ricos y arrogantes Chin de China en 1211 los mongoles se disponen a invadir Chile la enorme y antigua nación les considera sucios advenedizos que a veces arman un poco de jaleo los chinos no tienen ni idea de a lo que se van a enfrentar en el sur de China la dinastía Sun los chinos del sur del país a menudo consideraron a los mongoles como posibles aliados y desarrollaron una imagen muy interesante de ellos creían que los mongoles eran un pueblo bárbaro cruel y salvaje pero a la vez incorruptible y sin malear en unas pocas horas las tropas mongolas aniquilan un ejército chino mucho más grande los nómadas aprenden rápido copian las técnicas chinas de asedio para abrir brechas en sus murallas se convierten en la personificación del terror entonces empiezan a tocar los tambores que llevan cuatro hombres con cuerdas el simple sonido de los tambores hace que la gente enloquezca de miedo traían consigo a los prisioneros de la anterior ciudad conquistada y los echaban al foso para poder caminar sobre los cadáveres hasta el pie de la muralla y luego mataban a todos los seres vivientes hasta los perros y los gatos en 1215 arrasan la capital del norte de China Chuntú la actual Pekín pero justo cuando la victoria está al alcance de su mano les llega la noticia de que se cuecen problemas en la patria mongola la noticia le llega a Gengis Khan a través de 1600 kilómetros de territorio transportada por un sorprendente sistema de comunicación que acabará conectando a todo el imperio mongol desarrollaron desde muy pronto un sistema conocido como Yam que funcionaba como el Pony Express se despachaba a dos mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura que indicaba que eran emisarios oficiales del gobierno se les proporcionaban caballos en estaciones de correos cada 40 kilómetros para que los dos pudieran seguir galopando con rollos de mensajes en sus manos en 1218 los jinetes Yam le llevan a Gengis Khan la noticia de que Kuchlu el Khan del clan de los Naiman está fomentando una rebelión entre otras tribus descontentas el orden que tanto le ha costado ganar a Gengis Khan se ve amenazado por la deslealtad de su propio pueblo no se puede tolerar Gengis Khan lanza una cruzada en busca de los rebeldes que le aleja de sus asuntos en China mientras persiguen a los rebeldes hacia el oeste en tierra musulmana se anexionan un reino detrás de otro antes de cruzar cada frontera Gengis Khan le ofrece al gobernante local la opción de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente si el gobernante se resiste Gengis Khan le previene de que no tendrá piedad a un jefe le escribe el desastre te alcanzará a ti también la campaña de venganza de Gengis Khan ha ampliado su imperio hasta rozar las fronteras del antiguo reino de Warazam lo que hoy es Uzbekistán aunque Warazam es un objetivo atractivo Gengis Khan decide no ir más lejos ha aprendido algo nuevo creo que el momento clave de la carrera de Gengis Khan el que lo eleva de ser un jefe territorial de la Mongolia exterior y no es casualidad que Mongolia exterior signifique el quinto pino detrás de más allá a convertirse en un actor principal del escenario mundial se da cuenta de que sus territorios comprenden la ruta de la seda y que puede cambiar la suerte de su pueblo con el comercio envía una serie de embajadas a su vecino más cercano el sultán Mohammed que era el gobernante del este del mundo islámico las embajadas van seguidas de una caravana de 1500 camellos y creo que lo que pasó es que una caravana de camellos era tan fastuosa que despertó la avaricia del gobernador musulmán del puesto fronterizo de Uttar que la requisó el gobernador de la ciudad fronteriza vio que llegaba una embajada de mercaderes mongoles y le preguntó al sultán Mohammed lo que debía hacer y le contó que podía tratarse de espías le hizo creer que los enviados mongoles eran espías ¿qué debo hacer con ellos? ¿puedo masacrarlos? y el sultán Mohammed le dijo sí y los mataron impasible Gengis Khan envía un segundo emisario que también es capturado le afeitan la barba en la calle como humillación y le envían de vuelta la caravana de regalos por supuesto no es enviada de vuelta el despacho final de Gengis Khan al sultán Mohammed es simple y lacónico has elegido la guerra le escribe y fue ese suceso por avaricia por romper las leyes del intercambio de embajadores y de permiso a los mercaderes para cruzar fronteras libremente lo que causó la catástrofe en Mongola una catástrofe que según narra una crónica rusa no dejó ni un ojo abierto que llorara a los muertos llegaron atacaron saquearon quemaron asesinaron y se marcharon fue un completo desastre para el mundo civilizado que había explotado por una pequeña chispa mientras sus soldados se preparan para la guerra en 1219 Gengis Khan se muestra despreocupado pasará dice lo que tenga que pasar y lo que sea no lo sabemos nosotros solo Dios lo sabe llevando a cabo el plan celestial de Dios el Khan enseñará a sus enemigos una tremenda lección y continuará una conquista que destruirá todo lo que le salva al frente incluyendo los conocimientos y riquezas de una civilización entera Gengis Khan ha unificado a los nómadas mongoles ha sometido a los supulentos chinos y ahora en 1219 está a punto de abatirse sobre el sultán Mohamed soberano del imperio Warazam de Asia Central Gengis Khan es un hombre motivado por la venganza Inalchuk el gobernador del sultán ha humillado flagrantemente a un enviado diplomático mongol un abuso intolerable pero el bastión tipo de táctica que asociamos que asociamos con el general Lee o con la Blitzkrieg de la segunda guerra mundial su propósito es atravesar el frente enemigo para crear confusión y distracción en la retaguardia y así poder retirarse luego y tomar esas posiciones creo que eso es una parte muy significativa de lo que hace Gengis Khan asesta su primer golpe en la ciudad fronteriza de Uthrar en 1219 tras un asedio de cinco meses los mongoles irrumpen a través de las defensas y destrozan todo lo que se encuentran por delante su crueldad no tiene límites ¿por qué eran tan crueles los mongoles? nadie conoce la verdadera explicación pero como hecho es indiscutible que esa gente no hacía la guerra de la forma habitual al gobernador avaricioso Inalchuk le reservan un destino especial descubre de primera mano el significado del viejo proverbio mongol devuelve lo que te dieron arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas en febrero en febrero de 1220 Gengis Khan planea un ataque en tres fases sin parangón en astucia y malicia primero dos columnas de mongoles atacan Guarazán desde direcciones opuestas este y oeste su objetivo principal hacer creer a Mohammed que esos débiles ataques son lo mejor que pueden mostrar los mongoles los ejércitos medievales de Europa y Oriente Medio tenían la fuerte convicción de que retirarse frente al enemigo era humillante y no podían hacerlo otra razón por la que no podían hacerlo es que desde el punto de vista de un general una vez que empiezas a retirarte los demás creen que has perdido y pierdes de repente el control sobre tu ejército todos se escaparían corriendo ah hemos perdido tenemos que huir los mongoles se retiraban y tan pronto como empezaban a retirarse se dispersaban repentinamente y volvían a atacar empezando a disparar de nuevo era muy desorientador para muchos ejércitos la lluvia constante de flechas que caía era muy desorientadora distraído por las tretas y escaramuzas de los mongoles el sultán Mohammed despliega sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierra fértil por el valle del río al sur de Samarkand pero muy lejos al norte Gengis Khan prepara el asalto principal Gengis Khan recluta cuidadosamente como guías a los contrabandistas y bandidos que conocen los pozos de agua secretos y las rutas de camellos del desierto de Kilskum son ellos quienes guiarán a sus ejércitos a través de 500 kilómetros de castigadas arenas del desierto es la puerta de atrás del reino del sultán en marzo de 1220 Gengis Khan y su ejército emergen de lo que el sultán creía que era un desierto impenetrable como los demonios de su peor pesadilla en uno de los ataques estratégicos de retaguardia más grandiosos de la historia de la guerra la orgullosa Samarkand cae en solo 10 días el sultán Mohamed muestra su verdadero talante huyendo de una ciudad en otra para salvar la vida como cazadores persiguiendo a un zorro los grandes generales mongoles reciben 20.000 hombres para aplastar cualquier población que refugie al sultán fugitivo y le siguen al rastro de forma infatigable hasta que lo matan no se trataba solo de vencer a un ejército en el campo de batalla sino de erradicar la potencia de un país hasta dejarla a cero para que no pueda recuperarse por eso sembraban los campos con sal destruían los pozos inundaban las ciudades cortaban los canales arrancaban los huertos como si el mañana no existiera la monstruosa ola de devastación mongola destruye ciudades persas magníficas como Balk y Herak a Gengis Khan le daba igual no les importaba lo más mínimo y la destrucción que acometieron en el mundo islámico oriental ha perdurado hasta hoy las ruinas de ciudades una vez grandes aún yacen desperdigadas por toda Persia como poblaciones fantasma con la anexión de Guarazán el imperio de Gengis Khan se extiende desde el río amarillo hasta el mar Caspio el imperio terrestre más grande en la historia del mundo el resultado más notable de la conquista mongola es que el oriente queda abierto a occidente por primera vez en mil años la paz mongólica una paz mongola permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma a Beijing nunca había sido posible antes ni lo volvió a ser hasta el siglo XX no es poca cosa hubo gente de oriente medio que viajó por todas partes incluso hasta el final hasta China un viajero famoso Iben Batuta de Marruecos llegó hasta China o al menos eso dijo viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles estados gobernados por los descendientes de Gengis Khan y ello desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia adquiriendo más conocimiento unas de otras irónicamente la creación de semejante imperio no era el objetivo de Gengis Khan en su pecho aún ardía la llama de la venganza todavía tiene una partida que ganar contra los chinos y decide dedicarse a ello pero está fuera de su alcance en 1227 con unos 65 años Gengis Khan muere camino de China según la leyenda a causa de un trágico accidente a caballo su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas de vuelta a la estepa donde se le entierra en secreto hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran que fueron asesinados por otros 50 guardias que a su vez fueron asesinados por otros para que su tumba permaneciera en secreto por varios motivos y no se conoce el lugar exacto los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto salían en una procesión con la gente que iba a enterrarles haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores haciendo tanto ruido como fuera posible si la procesión se encontraba con alguien camino del lugar secreto donde se iba a producir el entierro le asesinaban el objetivo era que nadie debería saber donde están enterrados los grandes mongoles no se ha descubierto nunca ninguna tumba de un jefe mongol nunca se han encontrado y no tenemos ni idea de lo que contienen el imperio de Gengis Khan parece haberse perdido tanto como su túmulo funerario porque tras su muerte el estado que había unificado se disgrega dividido en cuatro reinos para sus cuatro hijos pero el sueño continúa se convertirá en pesadilla en manos de otro conquistador mongol impulsado por imágenes de gloria desencadenará un reinado de terror incluso más sangriento y brutal que el de Gengis Khan en una erupción de violenta conquista el imperio mongol continúa su expansión después de la muerte de Gengis Khan en 1227 en el oeste la horda de oro descendiente de Gengis Khan gobierna en el sur de Rusia y en Guarazán en el lejano oriente el nieto del Khan derrota y unifica los tres reinos de China y en Persia los mongoles se convierten al islam construyendo mezquitas fabulosas para glorificar a su nuevo dios sin embargo aunque el imperio mongol sea un éxito su enorme tamaño lo hace difícil de sostener no había suficientes mongoles no era una nación gigantesca no era como China por ejemplo quizá el ejército mongol se compusiera de unos 100.000 hombres no más así que cuanto más grande era el territorio que dominaban más fina era la capa de control mongol sobre él a mediados del siglo XIV el imperio de Gengis Khan estaba muy debilitado como los viejos clanes mongoles de la estepa sus gobernantes se pasaban el tiempo peleándose entre ellos en vez de combinar sus fuerzas el verdadero poder se le estaba yendo de las manos a la familia de Gengis Khan y cayendo en las manos de los señores de las guerras tribales que no pertenecían a la familia imperial pero que detentaban el auténtico poder a mediados del año 1300 en las tierras de Guarazán en el moderno Uzbekistán un joven mongol llamado Timur se dispone a robarle una oveja a un vecino es un adversario astuto y sigiloso para el pastor pero esta vez le falla la suerte se dice que recibe una herida de la que nunca se repondrá del todo quedando cojo de por vida cuando accede al poder le llaman Timur el cojo o Tamerlán en occidente es un hombre que sus enemigos aprenderán a temer hacia el año 1360 Timur es un importante emir o jefe un maestro del ajedrez y un hábil estratega aunque es mongol no puede demostrar descender de Gengis Khan así que se inventa una elaborada genealogía ligándose al gran jefe incluso toma dos esposas descendientes de Gengis Khan para legitimizar su pretensión creo que Timur se veía a sí mismo como el restaurador de la nueva versión de la historia de Gengis Khan era su propia versión reflejada a través del prisma de sus ambiciones y hasta cierto punto se veía a sí mismo como un hombre con un destino no sólo como el enviado del cielo que había sido Gengis Khan sino como una persona actuando por derecho propio hacia 1375 el imperio mongol no es el único proyecto de restauración de Timur siglo y medio después de que Gengis Khan incendiara Samarkand Timur espera hacer de su ciudad optiva la joya del mundo había nacido en esa zona y siempre estuvo muy apegado a lo que hoy es Uzbekistán como lugar de nacimiento y en el transcurso de sus campañas dondequiera que estuviese mataba a todos los hombres de la ciudad pero salvaba de la muerte a los artesanos y los enviaba a Samarkand hay que imaginarse una Samarkand llena de tradiciones de todo el islam pero también de China y de la India Samarkand era algo especial Samarkand era una ciudad jardín y una de las mayores actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de jardines maravillosos como Timur era musulmán también construyó edificios religiosos y empleó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para construir una mezquita absolutamente gigantesca uno de los rasgos de Timur parece haber sido su orgullo y su megalomanía y eso se puede apreciar en esta mezquita es colosal tenía un tamaño enorme con un portal de 15 metros de alto la impresión que te debía de causar era soy un pobre y diminuto fiel que tengo que atravesar esta puerta de 15 metros para entrar la magnificencia de Samarkand es un testamento al poderío de Timur pero es también un testamento a su forma brutal de imponer el orden fuera de las murallas de Samarkand su crueldad y misericordia se hizo legendaria a partir de 1385 Timur se dedica a saquear sistemáticamente toda Persia oriental así como ciudades de todo Azerbaiyán Georgia Armenia y el Cáucaso decenas de miles de personas son asesinadas por el camino en 1398 Timur sigue los pasos de los griegos conduciendo una audaz expedición a través de las montañas más famosas del mundo las Hindu Kush después arrasa el norte de la India pero cuanto más lejos extiende sus dominios más difícil es controlar a las poblaciones hostiles cuando los habitantes de Delhi se rebelan contra sus nuevos amos mongoles Timur arranca una página del libro del terror de Gengis Khan y escribe un nuevo capítulo todavía más horrible las crónicas que cuentan que cortó la cabeza a sus víctimas y las apiló en enormes montones son demasiado frecuentes como para ser mera retórica en números pudo haber unos 70.000 u 80.000 muertos pero no importaban porque estamos hablando de armas psicológicas que es algo que introdujeron los mongoles una cosa es ir a la guerra y otra usar el terror como arma de guerra que es lo que hizo Timur Timur aprovechó con eficacia el legado de Gengis Khan fue más cruel en el sentido de que sus matanzas eran más brutales y más rápidas aunque siempre respetando a los artesanos cuando dicen que destruyó una ciudad se trata de una metáfora que quiere decir que mató a tanta gente como para que fuera un desastre pero luego se llevaba de cada ciudad que conquistaba a los mejores trabajadores los mejores artesanos los mejores ingenieros y los mejores productos la línea del cielo de cúpulas de la moderna Estambul es testigo de una dinastía que se interpuso en el camino del sueño de Timur con un imperio mongol del tamaño del de Gengis Khan los turcos otomanos en 1402 los territorios en expansión de Timur alcanzaban las inamovibles fronteras del sultán otomano Bayezid orgullosos hasta rayar en la arrogancia ninguno de los dos soberanos toleraba al otro Timur llega incluso a sugerir que la madre de Bayezid es de nacimiento incierto queriendo decir que es una puta Bayezid ya no soportó más conduciendo uno de los mejores ejércitos del mundo el sultán sale de su fortaleza de Ankara para encontrarse con las fuerzas muy inferiores de Timur confiado e imponente sabe poco del genio estuto del mongol Timur en 1402 agraviado por insultos a su honor el sultán otomano Bayezid se apresura a enfrentarse al ejército mongol de Timur pero Timur consciente de la ruta del sultán rodea ágilmente a los turcos viajando por rutas desconocidas coge al sultán por sorpresa y pone sitio al bastión turco la propia Ankara es un giro de los acontecimientos humillante para Bayezid que se ve obligado a batirse en rápida retirada para defender su ciudad cuando por fin llegan sus agotadas tropas no son rival para el ejército bien descansado de Timur y lo que es peor en el fragor de la batalla un batallón turco entero deserta y se pasa al bando mongol cuando ven a un príncipe admirado por ellos luchando junto a Timur engañado traicionado y totalmente agotado el sultán Bayezid rehúsa noblemente abandonar el campo de batalla está decidido a luchar hasta el final pero es capturado y hecho prisionero la derrota otomana le resulta dulce a Timur pero es aún más deliciosa para la Europa cristiana si se contempla la situación sobre el gran mapa estratégico de Eurasia en esa época los sultanes otomanos estaban obligados a invadir Constantinopla habían penetrado en Europa la habían rodeado estaban listos para empezar el asedio que destruiría la ciudad principal de la cristiandad oriental y justo entonces tuvieron mala suerte alguien llegó llamando a la puerta de atrás y ese era Timur la reacción de Europa a la derrota de Bayezid fue de alegría inconmensurable con la derrota de los otomanos en 1402 el imperio de Timur se acerca al de Gengis Khan en tamaño y pretensiones predeciblemente no será bastante para el voraz conquistador para asegurar su lugar en la historia debe hacerlo mejor que su héroe y la única forma de conseguirlo es apoderarse de lo que no pudo Gengis Khan China pero al igual que Gengis Khan Timur enferma misteriosamente y muere camino de China en 1405 es enterrado en Samarkand en una tumba tan ornamentada como sencilla fue la de Gengis Khan hay una anécdota curiosa que cuenta que cuando estaba agonizando dijo no profanéis mi tumba porque si lo hacéis os caerá una maldición peor que yo y su tumba permaneció completamente sellada hasta el 22 de junio de 1941 cuando unos arqueólogos soviéticos la abrieron y encontraron el esqueleto de un hombre alto con la cadera dañada y el 22 de junio de 1941 Hitler lanzó su ataque sobre Rusia lo que marcó el comienzo de una etapa en la que morirían unos 20 millones de rusos en cuatro años así que se puede decir que su sombra se alargó hasta el siglo XX sin la fuerza de la personalidad y el liderazgo de Timur sus herederos son incapaces de mantener el imperio unido los mongoles empiezan a difuminarse en la historia demasiado pocos en número para gobernar su vasto imperio acaban asimilándose a las culturas que conquistan adoptando como propias sus religiones y costumbres y sin embargo se puede decir que hoy en día su impacto permanece inconmensurablemente presente al abrir China a Occidente los mongoles crearon una sed insaciable de mercancías asiáticas el impulso para saciarla fomentó la era de los descubrimientos y los viajes que conducirían a Europa a América en realidad al destruir los viejos imperios de China y Persia los mongoles dieron luz al mundo moderno un imperio que se extendía desde el mar de Japón hasta el Báltico desde Corea hasta el este de Alemania que ocupaba la mayor parte de Eurasia excepto la India y el sudeste asiático no había nada igual ¿volverá a ver el mundo un imperio igual? en Mongolia algunos esperan fervientemente que sí incluso hoy en día allí adoran a Gengis Khan como a un dios su nombre es una fuente de orgullo nacional su tienda un templo sagrado no es extraño que los mongoles esperen ansiosamente que su espíritu resurja y que regrese el bárbaro Gía a sus enemigos en menos de dos años los tártaros son prácticamente borrados de la faz de la tierra solo queda su nombre y son los primeros de muchos porque Temujin ha diseñado para su ejército la caballería ligera más brillante que ha conocido el mundo y se venga de los tártaros del pueblo que les había causado tantos infortunios a su familia y a sus familiares y cuando finalmente los derrota cuenta la leyenda que hizo que ejecutaran a todos los que fueran más altos que el eje de un carromato así que aniquila a esta tribu el ambicioso jefe es un hombre religioso venera la jerarquía natural que contempla a su alrededor la tierra es sagrada los ríos son sagrados pero encima de todo está el cielo el protector de los nómadas para Temujin los asuntos humanos deben reflejar esa jerarquía y un hombre debe estar por encima de todos los demás a Temujin no le cabe duda que el destino le ha elegido a él como jefe creía que pertenecía a un linaje celestial con un destino ¿por qué? porque cuando se consigue la victoria en la batalla es porque así lo decide el cielo Dios del Mokatenga el cielo o Dios eterno del que Gengis Khan creía que dependía todo las victorias en la batalla y todos los éxitos y fracasos del mundo en 1206 un consejo de jefes de tribus de la estepa aclama a Temujin como jefe universal o Gengis Khan ahora se dispone a conquistar al resto del mundo y a labrar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros impulsado por la venganza del asesinato de su padre y legitimado por el instinto de su propio destino en 1206 Gengis Khan emerge de la oscuridad hasta el borde de la dominación mundial es el máximo jefe el Khan de todas las inquietas tribus nómadas de las estepas su pueblo lleva una vida difícil en un ambiente brutal es una sociedad en perpetuo movimiento están preparados para levantar el campamento en cualquier momento ¿qué nos dicen de este pueblo las tiendas en las que viven? tienen una estructura de caña y fieltro atados o cosidos a paneles individuales de caña que pueden montarse y desmontarse en 15 minutos el interior de las yurtas era increíblemente oscuro y estaba lleno de humo porque solo tenían un agujero en lo alto y otro para la puerta y la puerta siempre se orientaba al sur porque los mongoles tenían la superstición de que las buenas noticias llegaban del sur había fieltros en el suelo fieltros en las paredes todos muy oscuros e impregnados de humo ¿qué quemaban? no hay madera en la estepa pues estiércol y el humo también estaba impregnado de ese olor animal este sistema de subsistencia forjó el carácter de Gengis Khan y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión es indicativo de la importancia del papel que jugaban y que siguen jugando las mujeres mongolas tienen un papel educativo fundamental a causa de esta etapa de su vida Gengis Khan estará siempre muy unido a las mujeres a su esposa y a su madre son figuras muy prominentes en su vida y las dos estarán representadas de forma relevante más tarde de hecho cuando Gengis Khan distribuye su territorio y sus soldados entre su pueblo ambas mujeres reciben parte de ese dominio la mujer es quien mantiene unida a la familia hacia el año 1206 el dominio de Gengis Khan sobre las estepas es indiscutible ahora dirige su venganza hacia los ricos y arrogantes Chin de China en 1211 los mongoles se disponen a invadir Chile la enorme y antigua nación les considera sucios advenedizos que a veces arman un poco de jaleo los chinos no tienen ni idea de a lo que se van a enfrentar en el sur de China la dinastía Sun los chinos del sur del país a menudo consideraron a los mongoles como posibles aliados y desarrollaron una imagen muy interesante de ellos creían que los mongoles eran un pueblo bárbaro cruel y salvaje pero a la vez incorruptible y sin malear en unas pocas horas las tropas mongolas aniquilan un ejército chino mucho más grande los nómadas aprenden rápido copian las técnicas chinas de asedio para abrir brechas en sus murallas se convierten en la personificación del terror entonces empiezan a tocar los tambores que llevan cuatro hombres con cuerdas el simple sonido de los tambores hace que la gente enloquezca de miedo traían consigo a los prisioneros de la anterior ciudad conquistada y los echaban al foso para poder caminar sobre los cadáveres hasta el pie de la muralla y luego mataban a todos los seres vivientes hasta los perros y los gatos en 1215 arrasan la capital del norte de China Chuntú la actual Pekín pero justo cuando la victoria está al alcance de su mano les llega la noticia de que se cuecen problemas en la patria mongola la noticia le llega a Gengis Khan a través de 1600 kilómetros de territorio transportada por un sorprendente sistema de comunicación que acabará conectando a todo el imperio mongol desarrollaron desde muy pronto un sistema conocido como Yam que funcionaba como el Pony Express se despachaba a dos mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura que indicaba que eran emisarios oficiales del gobierno se les proporcionaban caballos en estaciones de correos cada 40 kilómetros para que los dos pudieran seguir galopando con rollos de mensajes en sus manos en 1218 los jinetes Yam le llevan a Gengis Khan la noticia de que Kuchlo el Khan del clan de los Naiman está fomentando una rebelión entre otras tribus descontentas el orden que tanto le ha costado ganar a Gengis Khan se ve amenazado por la deslealtad de su propio pueblo no se puede tolerar Gengis Khan lanza una cruzada en busca de los rebeldes que le aleja de sus asuntos en China mientras persiguen a los rebeldes hacia el oeste en tierra musulmana se anexionan un reino detrás de otro antes de cruzar cada frontera Gengis Khan le ofrece al gobernante local la opción de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente si el gobernante se resiste Gengis Khan le previene de que no tendrá piedad a un jefe le escribe el desastre te alcanzará a ti también la campaña de venganza de Gengis Khan ha ampliado su imperio hasta rozar las fronteras del antiguo reino de Warazam lo que hoy es Uzbekistán aunque Warazam es un objetivo atractivo Gengis Khan decide no ir más lejos ha aprendido algo nuevo creo que el momento clave de la carrera de Gengis Khan el que lo eleva de ser un jefe territorial de la Mongolia exterior y no es casualidad que Mongolia exterior signifique el quinto pino detrás de más allá a convertirse en un actor principal del escenario mundial se da cuenta de que sus territorios comprenden la ruta de la seda y que puede cambiar la suerte de su pueblo con el comercio envía una serie de embajadas a su vecino más cercano el sultán Mohammed que era el gobernante del este del mundo islámico las embajadas van seguidas de una caravana de 1500 camellos y creo que lo que pasó es que una caravana de camellos era tan fastuosa que despertó la avaricia del gobernador musulmán del puesto fronterizo de Uttar que la requisó el gobernador de la ciudad fronteriza vio que llegaba una embajada de mercaderes mongoles y le preguntó al sultán Mohammed lo que debía hacer y le contó que podía tratarse de espías le hizo creer que los enviados mongoles eran espías ¿qué debo hacer con ellos? ¿puedo masacrarlos? y el sultán Mohammed le dijo sí y los mataron impasible Gengis Khan envía un segundo emisario que también es capturado le afeitan la barba en la calle como humillación y le envían de vuelta la caravana de regalos por supuesto no es enviada de vuelta el despacho final de Gengis Khan al sultán Mohammed es simple y lacónico has elegido la guerra le escribe y fue ese suceso por avaricia por romper las leyes del intercambio de embajadores y de permiso a los mercaderes para cruzar fronteras libremente lo que causó la catástrofe en Mongola una catástrofe que según narra una crónica rusa no dejó ni un ojo abierto que llorara a los muertos llegaron atacaron saquearon quemaron asesinaron y se marcharon fue un completo desastre para el mundo civilizado que había explotado por una pequeña chispa mientras sus soldados se preparan para la guerra en 1219 Gengis Khan se muestra despreocupado pasará dice lo que tenga que pasar y lo que sea no lo sabemos nosotros solo Dios lo sabe llevando a cabo el plan celestial de Dios el Khan enseñará a sus enemigos una tremenda lección y continuará una conquista que destruirá todo lo que le salga al frente incluyendo los conocimientos y riquezas de una civilización entera Gengis Khan ha unificado a los nómadas mongoles ha sometido a los suculentos chinos y ahora en 1219 está a punto de abatirse sobre el sultán Mohamed soberano del imperio Warazam de Asia Central Gengis Khan es un hombre motivado por la venganza Inalchuk el gobernador del sultán ha humillado flagrantemente a un enviado diplomático mongol un abuso intolerable pero el bastión del sultán Samarakanda está defendido por un ejército mucho más grande que el de Gengis Khan para igualar la desventaja el Khan pone en marcha las herramientas que también le han servido en el pasado la movilidad y la sorpresa lo más interesante de esta campaña en especial es que Gengis Khan dividió a su ejército frente a un adversario superior es el tipo de táctica que asociamos con el general Lee o con la Blitzkrieg de la segunda guerra mundial su propósito es atravesar el frente enemigo para crear confusión y distracción en la retaguardia y así poder retirarse luego y tomar esas posiciones creo que eso es una parte muy significativa de lo que hace Gengis Khan asesta su primer golpe en la ciudad fronteriza de Uthrar en 1219 tras un asedio de cinco meses los mongoles irrumpen a través de las defensas y destrozan todo lo que se encuentran por delante su crueldad no tiene límites ¿por qué eran tan crueles los mongoles? nadie conoce la verdadera explicación pero como hecho es indiscutible que esa gente no hacía la historia durante casi 300 años gobernaron el imperio terrestre más grande de la historia el doble de grande que el imperio romano de César más duradero que el de Napoleón tan impactante para el mundo como el de Alejandro Magno son los mongoles la furia que se desata como una tormenta desde las estemas a principios del siglo XIII los mongoles son pioneros de un estilo de guerra sin paralelo en astucia y crueldad tan revolucionario que todavía inspira a los estrategas militares de hoy barriendo al este y al oeste destrozándolo todo a su paso hacen temblar el viejo orden mundial y alteran el curso de la historia bárbaros mongoles a finales del siglo XII con Europa sumida en la edad oscura hay dos culturas que fijan el nivel de la civilización humana los estados islámicos de Persia y Asia Central y más lejos hacia el este un trío de reinos fabulosos en China entre ellos se extienden vastas e inhóspitas llanuras las estepas euroasiáticas aunque las estepas son imponentes no están vacías hay tribus nómadas los tártaros los mongoles y otras que sobreviven como pueden Mongolia es uno de los lugares más fríos del mundo con temperaturas de 35 grados bajo cero la mayor parte del año hay que luchar contra la naturaleza es una vida sin margen de seguridad en 1175 los tártaros reavivan un viejo conflicto con los mongoles las dos tribus tan parecidas en estilo de vida y creencias están amargamente enfrentadas por antiguas rivalidades un ciclo interminable de alianzas traiciones y venganzas atrapados en sus propias luchas ignoran a su enemigo común los ricos y poderosos chin del norte de chin la política de la dinastía chin con Mongolia era la de dividi vencerás los chin usaban a los tártaros para atacar a otros grupos y tribus y tribus nómadas que se habían hecho demasiado fuertes o amenazantes los chin percibían sabiamente que los pueblos de las estepas no les molestarían mientras estuvieran ocupados unos con otros es en esta época de tensiones en la que surge en el siglo XII el gran conquistador mongol Gengis Khan pero no viene de una familia de reyes o príncipes sino que es huérfano de padre y se enfrenta a la muerte con su familia en las áridas estepas el nombre de pila de Gengis Khan es Temujin el trabajador de hierro le encaja bien su vida requería una voluntad de hierro en 1175 cuando apenas tiene 9 años su padre jefe del clan es envenenado por los tártaros el padre de Gengis Khan había sido un prometedor jefe de clan si hubiera vivido quizás se había convertido en el siguiente Khan de los mongoles pero en cuanto murió envenenado las viudas del anterior Khan hicieron que los mongoles abandonaran a las viudas del padre de Gengis Jesuhei como resultado Gengis Khan fue abandonado en la estepa con su madre abandonada con sus hijos la madre de Temujin le hizo un único encargo vengarse creció nos imaginamos con un fuerte instinto de venganza era el hijo de uno de los principales jefes de clan que había obtenido victorias donde otros jefes habían sido derrotados pero la habían abandonado eso le creó un sentimiento de amargura muy fuerte un sentimiento de que el mundo no funcionaba como debería durante 30 difíciles años Temujin lucha para unir a su clan y obtener el título de Khan gran jefe aprende a confiar en los que le demuestran lealtad en el combate y sospecha de todos los demás con 40 años se ha convertido en un jefe de clan de gran talento se trata de un hombre como Alejandro como Hitler con un carisma inmenso que hace que la gente le siga por la fuerza de su personalidad una vez unificada su tribu en 1196 Temujin se dedica a su segunda tarea vengarse de los tártaros su táctica era enteramente a caballo e incorporaba todas las técnicas que se puedan suponer por ejemplo técnicas aprendidas de la caza que empleaba como táctica en la batalla a menudo fingía la retirada atrayendo al enemigo para rodearlo y después engullirlo había elementos en sus tácticas que recuerdan a los de la Blitzkrieg guerra relámpago alemana lo que destaca en el caso de Temujin de Gengis Khan es su reorganización de la sociedad eso ha de considerarse una de sus aportaciones más importantes no solo innovaciones militares sino también sociales coge la antigua estructura tribal de los mongoles centroasiáticos y la refunde a su propia imagen rompiendo las antiguas lealtades tribales pero manteniendo el poder de la caballería tribal se puede afirmar que prácticamente en todas las batallas que lucharon los mongoles eran sustancialmente inferiores en número a sus enemigos pero eran mucho más móviles porque tenían muchos caballos y eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos con unos pocos ataques por eso lo primero que pensabas cuando peleabas contra los mongoles era que parecía que estaban en todas partes a menudo se acercaban en una única hilera y de repente se dispersaban y reaparecían rodeándote por todas partes era realmente molesto la combinación mongola de equitación magistral y estrategia táctica sobre coge de Gengis Khan parece haberse perdido tanto como su túmulo funerario porque tras su muerte el estado que había unificado se disgrega dividido en cuatro reinos para sus cuatro hijos pero el sueño continúa se convertirá en pesadilla en manos de otro conquistador mongol impulsado por imágenes de gloria desencadenará un reinado de terror incluso más sangriento y brutal que el de Gengis Khan en una erupción de violenta conquista el imperio mongol continúa su expansión después de la muerte de Gengis Khan en 1227 en el oeste la horda de oro descendiente de Gengis Khan gobierna en el sur de Rusia y en Guarazán en el lejano oriente el nieto del Khan derrota y unifica los tres reinos de China y en Persia los mongoles se convierten al islam construyendo mezquitas fabulosas para glorificar a su nuevo dios sin embargo aunque el imperio mongol sea un éxito su enorme tamaño lo hace difícil de sostener no había suficientes mongoles no era una nación gigantesca no era como China por ejemplo quizá el ejército mongol se compusiera de unos 100.000 hombres no más así que cuanto más grande era el territorio que dominaban más fina era la capa de control mongol sobre él a mediados del siglo XIV el imperio de Gengis Khan estaba muy debilitado como los viejos clanes mongoles de la estepa sus gobernantes se pasaban el tiempo peleándose entre ellos en vez de combinar sus fuerzas el verdadero poder se le estaba yendo de las manos a la familia de Gengis Khan y cayendo en las manos de los señores de las guerras tribales que no pertenecían a la familia imperial pero que detentaban el auténtico poder a mediados del año 1300 en las tierras de Guarazán en el moderno Uzbekistán un joven mongol llamado Timur se dispone a robarle una oveja a un vecino es un adversario astuto y sigiloso para el pastor pero esta vez le falla la suerte se dice que recibe una herida de la que nunca se repondrá del todo quedando cojo de por vida cuando accede al poder le llaman Timur el Cojo o Tamerlán en occidente es un hombre que sus enemigos aprenderán a temer hacia el año 1360 Timur es un importante emir o jefe un maestro del ajedrez y un hábil estratega aunque es mongol no puede demostrar descender de Gengis Khan así que se inventa una elaborada genealogía ligándose al gran jefe incluso toma dos esposas descendientes de Gengis Khan para legitimizar su pretensión creo que Timur se veía a sí mismo como el restaurador de la nueva versión de la historia de Gengis Khan era su propia versión reflejada a través del prisma de sus ambiciones y hasta cierto punto se veía a sí mismo como un hombre con un destino no sólo como el enviado del cielo que había sido Gengis Khan sino como una persona actuando por derecho propio hacia 1375 el imperio mongol no es el único proyecto de restauración de Timur siglo y medio después de que Gengis Khan incendiara Samarkand Timur espera hacer de su ciudad optiva la joya del mundo había nacido en esa zona y siempre estuvo muy apegado a lo que hoy es Uzbekistán como lugar de nacimiento y en el transcurso de sus campañas dondequiera que estuviese mataba a todos los hombres de la ciudad pero salvaba de la muerte a los artesanos y los enviaba a Samarkand hay que imaginarse una Samarkand llena de tradiciones de todo el islam pero también de China y de la India Samarkand era algo especial Samarkand era una ciudad jardín y una de las mayores actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de jardines maravillosos como Timur era musulmán también construyó edificios religiosos y empleó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para construir una mezquita absolutamente gigantesca uno de los rasgos de Timur parece haber sido su orgullo y su megalomanía y eso se puede apreciar en esta mezquita es colosal tenía un tamaño enorme con un portal de 15 metros de alto la impresión que te debía de causar era soy un pobre y diminuto fiel que tengo que atravesar esta puerta de 15 metros para entrar la magnificencia de Samarkand es un testamento al poderío de Timur pero es también un testamento a su forma brutal de imponer el orden fuera de las murallas de Samarkand su crueldad y misericordia se hizo legendaria a partir de 1385 Timur se dedica a saquear sistemáticamente toda Persia oriental así como ciudades de todo Azerbaiyán Georgia Armenia y el Cáucaso decenas de miles de personas son asesinadas por el camino en 1398 Timur sigue los pasos de los griegos conduciendo una audaz expedición a través de las montañas más famosas del mundo las Hindu Kush después arrasa en norte de la India pero cuanto más lejos se extiende sus dominios más difícil es controlar a las poblaciones hostiles cuando los habitantes de Delhi se rebelan contra sus nuevos amos mongoles Timur arranca una página del libro del terror de Gengis Khan y escribe un nuevo capítulo todavía más horrible las crónicas que cuentan que cortó la cabeza a sus víctimas y las apiló en enormes montones son demasiado frecuentes como para ser mera retórica en números pudo haber unos 70.000 u 80.000 muertos pero no importaban porque estamos hablando de armas psicológicas y a la guerra de la forma habitual al gobernador avaricioso Inalchuk le reservan un destino especial descubre de primera mano el significado del viejo proverbio mongol devuelve lo que te dieron arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas en febrero de 1220 Gengis Khan planea un ataque en tres fases sin parangón en astucia y malicia primero dos columnas de mongoles atacan Guarazán desde direcciones opuestas este y oeste su objetivo principal hacer creer a Mohammed que esos débiles ataques son lo mejor que pueden mostrar los mongoles los ejércitos medievales de Europa y Oriente Medio tenían la fuerte convicción de que retirarse frente al enemigo era humillante y no podían hacerlo otra razón por la que no podían hacerlo es que desde el punto de vista de un general una vez que empiezas a retirarte los demás creen que has perdido y pierdes de repente el control sobre tu ejército todos se escaparían corriendo ah hemos perdido tenemos que huir los mongoles se retiraban y tan pronto como empezaban a retirarse se dispersaban repentinamente y volvían a atacar empezando a disparar de nuevo era muy desorientador para muchos ejércitos la lluvia constante de flechas que caía era muy desorientadora distraído por las tretas y escaramuzas de los mongoles el sultán Mohamed despliega sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierra fértil por el valle del río al sur de Samarkand pero muy lejos al norte Gengis Khan prepara el asalto principal Gengis Khan recluta cuidadosamente como guías a los contrabandistas y bandidos que conocen los pozos de agua secretos y las rutas de camellos del desierto de Kilz Qum son ellos quienes guiarán a sus ejércitos a través de 500 kilómetros de castigadas arenas del desierto es la puerta de atrás del reino del sultán en marzo de 1220 Gengis Khan y su ejército emergen de lo que el sultán creía que era un desierto impenetrable como los demonios de su peor pesadilla en uno de los ataques estratégicos de retaguardia más grandiosos de la historia de la guerra la orgullosa Samarkanda cae en solo 10 días el sultán Mohamed muestra su verdadero talante huyendo de una ciudad en otra para salvar la vida como cazadores persiguiendo a un zorro los grandes generales mongoles reciben 20.000 hombres para aplastar cualquier población que refugie al sultán fugitivo y le siguen al rastro de forma infatigable hasta que lo matan no se trataba solo de vencer a un ejército en el campo de batalla sino de erradicar la potencia de un país hasta dejarla a cero para que no pueda recuperarse por eso sembraban los campos con sal destruían los pozos inundaban las ciudades cortaban los canales arrancaban los huertos como si el mañana no existiera la monstruosa ola de devastación mongola destruye ciudades persas magníficas como Balk y Herat a Gengis Khan le daba igual no les importaba lo más mínimo y la destrucción que acometieron en el mundo islámico oriental ha perdurado hasta hoy las ruinas de ciudades una vez grandes aún yacen desperdigadas por toda Persia como poblaciones fantasma con la anexión de Guarazán el imperio de Gengis Khan se extiende desde el río amarillo hasta el mar Caspio el imperio terrestre más grande en la historia del mundo el resultado más notable de la conquista mongola es que el oriente queda abierto a occidente por primera vez en mil años la Pax Mongólica una paz mongola permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma a Beijing nunca había sido posible antes ni lo volvió a ser hasta el siglo XX no es poca cosa hubo gente de oriente medio que viajó por todas partes incluso hasta el final hasta China un viajero famoso Ibn Battuta de Marruecos llegó hasta China o al menos eso dijo viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles estados gobernados por los descendientes de Gengis Khan y ello desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia adquiriendo más conocimiento unas de otras irónicamente la creación de semejante imperio no era el objetivo de Gengis Khan en su pecho aún ardía la llama de la venganza todavía tiene una partida que ganar contra los chinos y decide dedicarse a ello pero está fuera de su alcance en 1227 con unos 65 años Gengis Khan muere camino de China según la leyenda a causa de un trágico accidente a caballo su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas de vuelta a la estepa donde se le entierra en secreto hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran que fueron asesinados por otros 50 guardias que a su vez fueron asesinados por otros para que su tumba permaneciera en secreto por varios motivos y no se conoce el lugar exacto los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto salían en una procesión con la gente que iba a enterrarles haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores haciendo tanto ruido como fuera posible si la procesión se encontraba con alguien camino del lugar secreto donde se iba a producir el entierro le asesinaban el objetivo era que nadie debería saber donde están enterrados los grandes mongoles no se ha descubierto nunca ninguna tumba de un jefe mongol nunca se han encontrado y no tenemos ni idea de lo que contienen el imperio